Buenas tardes a la orden, ha seguido siendo durante todo el año uno de los favoritos. Fuimos al roof garden de la cervecería, presidente. Llegó un señor como de aspecto muy misterioso, con espejolos negros, muy parco en hablar y cosas. Y me sacó a bailar y yo le dije, ¿por qué usted? ¿Cómo que tan serio? Y como a los 10 meses, 11 meses, yo me casé con ese señor. Yo me casé a los 19 años, pero yo vine aquí a tener mis hijos y a hacer mi familia. El tercer hijo es Jimmy, es hotelero, estudió hotelería en Suiza y ha trabajado en muchos sitios. Ahora mismo está en South Beach, en Miami, Florida. Mi hijo mayor, por asunto, después de estar estudiando economía en la UNFU y graduarse, decidió que era instructor de golf, coach de golf, de equipos y cosas. Johanna, mi hija, la única que tenía, falleció lamentablemente hace tres años. Yo me acuerdo que mi hija sufrió el bullying, totalmente, toda su vida, pero lo sufrió de la gente grande, de la gente educada, porque yo entonces la súper protegí. Ella más nunca en la vida fue enfermiza, hasta que la tuvieron que operar del cuello, de las vértebras y luego le dio el cáncer. Ella tuvo 44 años porque fue hija mía, los doctores me decían eso. Ella ha vivido tanto frente a mi desconsuelo de ver lo que le estaba pasando. Me decían que no me sintiera así, porque si mi hija había vivido todos esos años, era por todo lo que yo la había cuidado. Me divorcié por cosas de la vida, porque eso no era para mí. Era derrota porque yo no quería tener que divorciarme nunca en la vida. Yo no estaba educada para eso. Yo venía de un hogar, de su papá y su mamá, juntos. Estuvieron juntos por 55 años, hasta que mi papá murió. Así que yo era producto de un hogar sólido. Fue derrota por eso. Pero fue un logro porque yo no quería eso. 25 años, como que es mucho tiempo. Era un trabajo muy grande. Había crecido tanto que yo tenía necesidad de tener más tiempo y quería tener también un grupito de jazz. Yo estaba ya también un poco cansada de pagar. Yo tenía que ser la que pagara a todo el mundo. Entonces, él me prometió que me lo iba a hacer. Yo le creí. Dice, buenas tardes a la orden. Me fui a trabajar a Televisa, esperando que él me hiciera el programa mío. Ya, prime time. Y ahí hablé con José Justo Tomén, que era el hombre de la época con Televisa y con la publicitaria Reto. Y le expliqué que ya yo había trabajado en De Noche y en el Show de Mediodía. Yo era coproductora del Show de Mediodía, coproductora, porque el productor era Yaqui. Gracias, o te quiero, ¿verdad? O sencillamente para recordar que uno está cerca. Show de Mediodía es una revista de variedades de música, 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 cantante, comedia. Es nomás nada. Cogemos para allá. El hombre está acostado así y hay una ventanita ahí al lado y está el hombre buscando una mano así. Viene Marino y se le para por la ventana y le dice, ¿Está asustado, caremango? Para mí Socorro ha sido un referente de dignidad en este negocio porque ha sabido siempre poner sus distancias cuando entiende que lo que no le conviene atenta contra su dignidad y su profesionalidad. Cuando ella entendía que le estaban tocando su dignidad, ella la defendía y la preservaba. Si tenía que irse y renunciaba, renunciaba. Hice una rueda de prensa en ese tiempo en mi casa, de Arroyón, donde yo vivía con mis hijos y toda la prensa fue de la época. Me fue también, me acuerdo que fue Marielena Núñez, Mirna Pichardo y Anita Untibeiros y Cecilia García, como mujeres de la televisión, fueron a apoyarme. Ahí yo abrí un papiro que cayó al piso y dije que yo respetaba mucho a la gente, pero más me respetaba yo. Y fui diciendo las razones por las que yo me iba, de la televisión. Me di un año sabático, yo totalmente desencantada del ambiente y de cómo era tan falso, tan lleno de triquiñuelas. A mí me parecía horrible, falto de respeto. Yo perdía hasta mi carro en esa aventura. Salíamos de Arroyón en el motor de cachita, yo montaba atrás. Yo tenía una pa' solita cuando comencé en la televisión y era con socorro para arriba y para abajo. Ella siempre usaba ropa como llena de bufandas y como ropa holgada. Y nada más se veía el pedazo de socorro que volaba por atrás de la pazola, el perrito mío, Coquito, que iba en mi cartera. Para yo completar mi presupuesto, porque yo tenía a mis tres hijos creciendo, hice el suplemento a la orden socorro en el Nacional de Ahoro, que fue tu muchísimo éxito. Yo la televisión por placer. Freddy, el día siguiente, fue a mi casa, me llamó por teléfono y me dijo socorro. Recíbeme. Fue a casa, se sentó en un balcón, se quitó los zapatos, lo puso encima de los pies en una mesita. Que nos vamos a sentar en dos sillas. Cuando salimos a buscar las sillas, no se pensaba desde un principio que iban a ser esas sillas blancas que estaban ahí. Ese fue punto final. Y efectivamente, lo demostró el tiempo en punto final que socorro era todóloga. Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Así estuvo ahí también del principio. Entró entonces Mario Emilio Pérez y Víctor Taveras en una silla sentada con el teclado en las piernas. Ese fue el primer equipo. Luego entró Felipe Polanco y también entró Soraya María. Pasamos mucho tiempo trabajando juntas. Luego coincidimos en punto final. Socorro fue maravillosa mujer, maravillosa amiga, gran consejera, una mujer admirable. La orquesta se agrandó ya al año. o sea, O sea, yo tenía 23 años para que mi compañera fuera Socorro Castellano. Entonces ahí yo me fui, ya eran años 90. Cuando llegué a trabajar con ella en Punto Final, yo aprendí que la televisión, además del fondo, la forma era importante. Yo me voy para el canal de Gómez Díaz, con un proyecto impresionante, porque era a las 6 de la mañana, hasta las 9, en 3 horas, y tenía un staff de Rafael Molina Morillo, de Clara Leila Alfonso, José Jaques. Vamos a un trabajo que... Porque era un programa, en la mañana, pero que tenía un desayuno en cocina. En los bumpers eran abrir unos huevos en un sartén, entrar en close-up, y lo que se quedaban eran los huevos fritos haciéndose. Y cuando volvíamos al aire, estaba Peña, o Masluta, que eran los políticos que estaban en ese momento, sentados de invitados en una mesa de cocina, ya habíamos desayunado. Recuerdo que tenía un segmento donde llevaba personas importantes a una entrevista normal, como era ella, conversando. Pero ella iba preparando sus ensaladas y todas sus cosas que ella hacía de la cocina, entonces era como muy refrescante. Fue una experiencia muy reconfortante para mí, porque ella me dio la libertad de hacer lo que yo quisiera en su programa. Tanto presentaba, hacía sketch humorístico, escribía libretos. Los invitados eran 10 minutos nada más. Yo recuerdo un día que Peña me dijo, ¿tú crees que yo voy a ir a tu programa para 10 minutos? ¿Me voy a molestar en ir a Atlantilla tan lejos? 10 minutos, yo así. Realmente muy innovador, porque en el país todavía no había ese tipo de programas. Después de ahí salieron esas series de revistas, pero ya ella la tenía en su cabeza hacía mucho tiempo. El programa tenía un ritmo y un montaje y una apertura que parecía extranjero. Es una mujer muy innovadora. El socorro está siempre como adelante a lo que es la televisión dominicana. Una forma de hacer televisión, no te voy a decir sofisticada siquiera, sino estéticamente moderna. Buenas tardes a la orden, ha seguido siendo durante todo el año uno de los favoritos.